El Gobierno británico anunció este miércoles nuevas inversiones en defensa, vivienda y educación en el primer presupuesto laborista del Ejecutivo de Keir Starmer. Su ministra de Economía prevé la subida de impuestos con el fin de recaudar 40.000 millones de libras. Rachel Reeves confirmó que destinarán 6.700 millones a mejoras de instalaciones y servicios educativos, lo que supone un aumento del 19% respecto al presupuesto anterior. El Ejecutivo también invertirá 5.000 millones de libras en la construcción de viviendas equilibrado y aumentarán el presupuesto en defensa en 2.900 millones, lo que supondrá un 2,5% del PIB, garantizando también 3.000 millones adicionales al apoyo militar de Ucrania. La partida sanitaria también se beneficiará de este nuevo presupuesto, que subirá hasta 22.600 millones, de los cuales más de 3.000 se destinarán a infraestructuras. Para todo ello, la ministra Reeves confirmó que se modificarán las reglas fiscales para dar confianza a los mercados. Ante la oposición en el Parlamento, la titular de Economía aseguró que las decisiones tomadas reestablecerán la estabilidad de las finanzas, protegerán a los trabajadores y el Sistema Nacional de Salud para reconstruir el Reino Unido. Y pregunto a los conservadores que si no están de acuerdo con las decisiones tomadas, la oposición debería precisar cuáles tomaría.